La película comienza en Vietnam en 1991 con Moody Dutton, un reconocido ex-agente, avanzando bajo una fuerte lluvia hacia un edificio. Adentro, el desorden es evidente con signos de un reciente enfrentamiento. Moody descubre a una joven asustada, Anna, escondida en un armario. Tras un susto inicial con un disparo accidental, Moody logra calmarla y la convence de salir del escondite. Juntos deciden abandonar ese lugar caótico. Tres décadas después, en un hotel, un gánster irrumpe buscando a Anton, hijo de su jefe, solo para descubrir que ha sido secuestrado. Los secuestradores demandan 3 millones de dólares, y tras negociaciones, un intercambio fallido lleva a que Anna, ya adulta y disfrazada, sea capturada en lugar de Anton. Anna recibe un trato rudo en la mansión de su captor, Don, quien le exige que recoja el rescate. Sin embargo, Anna tiene otros planes, y tras deshacerse de Don habilidosamente, también neutraliza a los guardias restantes y abandona el lugar, con la ayuda de Moody, quien desde una distancia segura, elimina a los perseguidores con precisión. Luego, Moody revela que tiene a Anton a salvo en otro lugar, y con un toque de humor, promete enviarle una postal desde un lugar de vacaciones, y dejándolo ahí atado, Anna y Moody se deshacen de las evidencias y se marchan. Al día siguiente, Anna visita su peculiar librería, que dobla como centro de operaciones para su otro oficio menos convencional, el de asesina a sueldo. Tras una jornada intensa, prepara cupcakes para el 70 Degrees cumpleaños de Moody, cuidadosamente usando solo una vela por razones de seguridad. Con la intención de sorprenderlo en su mansión, es recibida no con abrazos, sino con un ataque sorpresa de un dron controlado por Moody, quien, a pesar de su cumpleaños, no pierde el buen humor ni su cautela. Una vez dentro, Anna ofrece a Moody un cupcake y una guitarra que una vez fue propiedad del legendario Albert King. Moody, visiblemente emocionado, acoge el regalo con entusiasmo y humor, a pesar de una tos persistente que rechaza tratar, insistiendo en que no es viejo, sino simplemente vintage. Después, Moody lleva a Anna a un escondite secreto debajo de su granero, describiéndolo jocosamente como el mejor guardado desde la receta de galletas de la abuela. Revela una sorpresa mayor. Ha comprado el edificio de la librería de Anna, haciéndola oficialmente dueña de un establecimiento que le permite combinar su amor por los libros con su trabajo clandestino. Con una nueva misión en mente, Moody le pide que contacte a un viejo conocido, Lucas Hayes, a lo cual Anna asiente, preparándose para lo que viene. Anna hace una parada en la tintorería de su amigo Benny, quien también es un experto hacker, y le solicita ayuda para localizar a Lucas Hayes. Describiéndolo como una búsqueda del tesoro, pero con más peligro y menos tesoro, Anna espera un trabajo meticuloso de su amigo. Mientras tanto, en la librería de Anna, un hombre que al principio muestra interés en libros raros, le entrega una tarjeta con el nombre Michael Rembrandt y cambia rápidamente el tema para preguntar por ella, insinuando que sus intereses van más allá de la literatura. Posteriormente, Benny le revela a Anna que Lucas desapareció siendo niño, entregándole todos los detalles en una unidad de memoria. Con la información en mano, Anna se dirige emocionada a la casa de Moody, pero se encuentra con la puerta sin respuesta y con la cuidadora de la casa neutralizada. Su preocupación la lleva a registrar la casa, donde descubre a Moody sin vida. Al intentar buscar pistas de lo que pasó, activa el control del dron de Moody y éste se lanza hacia ella con la unidad USB. Tras volver a la librería, Anna es emboscada por hombres armados, se defiende desde detrás de una mesa y logra superar a sus atacantes con astucia y agilidad, incluso persiguiendo al último que intenta huir. Anna neutraliza al hombre y escapa justo antes de que llegue la policía. Al día siguiente, en un cibercafé, Anna investiga más sobre Lucas Hayes y descubre que su padre, Edward, estaba implicado con una empresa acusada de comerciar con armas químicas y que fue eliminado por sus actividades. Después de revisar los archivos dejados por Moody, Anna descubre que él fue quien eliminó a Edward en Vietnam. Determinada a desentrañar la conexión entre Edward y la muerte de Moody, Anna viaja a Vietnam. Allí, mientras explora el campo, interrumpe a una banda de motociclistas en la carretera, provocando un accidente. La banda la persigue y descubre que la intrusa es Anna. El líder de la banda, Billy Boy, la reconoce y durante su conversación, Anna menciona a Joe, el sucesor de Edward. Billy se inquieta ante la mención de Vol, lo que lleva a organizar una reunión entre Anna y la seguridad de Vol. Más adelante, Anna descubre que Vol es extremadamente cauteloso con su seguridad y tiene una particular afición por los puros finos. Aprovechando esto, prepara un regalo con sus puros favoritos y lo usa como pretexto para acercarse a él. Durante un encuentro organizado por la banda de Billy, Anna sorprende a Vol en su vehículo y le comenta sobre la debilidad de su seguridad, instándolo a reconsiderar sus medidas. Atemorizado, Vol accede a reunirse con ella para hablar sobre Lucas, su hijo, y lleva a su abogado como precaución. Anna se presenta con total confianza en la oficina de Vol, atravesando la seguridad con facilidad. En la reunión con Vol y su abogado Duquette, Anna no pierde el tiempo en formalidades y va directamente al punto. Necesita información sobre Lucas. Menciona que tres amigos han muerto por causas relacionadas y no tiene tiempo para rodeos. Mientras la tensión aumenta con Duquette neutralizando a Vol, Anna, rápida y astuta, revela un arma oculta en uno de los puros y ataca a Duquette. El caos irrumpe cuando un grupo de hombres ataca a Anna, que astutamente activa los aspersores para crear una cortina de agua y cubrir su huida. Escalando por las tuberías con Duquette como escudo humano, logra que sus perseguidores se detengan. En un movimiento ágil, huesa una manguera de agua para hacer su escape final. Pero justo al alcanzar la salida, un coche la golpea, dejándola inconsciente. Tras el accidente, Duquette y su equipo capturan a Anna y la someten a un prolongado interrogatorio. Resiliente, Anna resiste sin ceder ante la presión. Impaciente, Duquette trae a Michael, un colega con un enfoque más suave, quien le ofrece un caldo a Anna para aliviar su hinchazón, y le explica que, aunque trabajan para el mismo jefe, él no participó en la muerte de Moody, responsabilidad que atribuye totalmente a Duquette. Michael se ofrece a ayudar a Anna, pero no sin pedir algo a cambio. Tras una tensa discusión con Duquette, Michael se retira, pero Duquette, aún no satisfecho, ordena a sus hombres eliminar a Anna y montar una escena. Un error de uno de los matones le da a Anna la oportunidad que necesita. Se libera y utiliza una bandeja de comida para incapacitarlos y huir justo antes de que Michael regrese, asombrado por su habilidad para escapar. Más tarde, Anna se encuentra con Billy Boy, quien le sugiere que huya mientras pueda. Pero impulsada por el deseo de venganza, y recordando cómo Moody una vez salvó su vida en una situación similar, decide enfrentar su destino. Conmovida pero determinada, Anna se prepara para el enfrentamiento final, decidida a hacer justicia por su cuenta. Billy organiza un viaje en barco para a Anna hacia un remoto hospital católico en la jungla vietnamita, un lugar donde Lucas fue visto por última vez. Disfrazada como inspectora de salud, Anna logra que las monjas le entreguen un archivo revelador sobre Edward, descubriendo que Lucas nunca abandonó el hospital y estaba registrado bajo un nuevo nombre, Christian. Al visitar a Lucas, Anna encuentra que ha perdido la vista y el oído. Durante su visita, recibe una llamada de Michael, quien ya conoce su ubicación, y ambos acuerdan encontrarse para cenar. Durante la cena, mientras discretamente se encañonan bajo la mesa, la tensión da paso a un inesperado flirteo. A pesar de las advertencias de Michael de abandonar su sed de venganza, Anna se mantiene firme en su propósito de hacer justicia por Moody. Posteriormente, mientras Michael enfrenta una emboscada, Anna invade el escondite de Duquette y le devuelve el trato rudo que él le había infligido, antes de eliminarlo. Michael llega solo para descubrir el fatal desenlace, y recibe una llamada de Anna, quien le revela que ahora conoce la identidad de su jefe y cuelga abruptamente. La búsqueda de Michael lleva a una intensa confrontación con Anna, donde ambos demuestran sus habilidades en una pelea rápida. Sin embargo, en lugar de terminar con un vencedor, la pelea toma un giro inesperado hacia la seducción. Tras un momento cargado de pasión, ambos logran desvincularse de la escena, dejando el caos para otro momento. Cuando Anna intenta escapar del lugar, es sorprendida por otro grupo de enemigos. En el momento más crítico, una figura inesperada interviene. Moody, quien se creía muerto, emerge revelando que había simulado su deceso para planear meticulosamente su venganza contra los verdaderos culpables de sus aflicciones. De manera eficaz, Moody cura las heridas de Anna, y juntos conspiran para dar el golpe final a Edward, el jefe de Michael, y el maestro detrás del telón de sus problemas, quien había sobrevivido a un supuesto asesinato por parte de Moody años atrás. Edward, ahora resguardado en un búnker altamente fortificado, sigue manipulando los eventos desde el anonimato. Determinados a acabar con su influencia, Moody y Anna descubren que Edward está organizando una gala de caridad. El plan es infiltrarse en el evento y desmantelar su liderazgo de una vez por todas. En la noche de la gala, la seguridad es formidable. Sin embargo, Anna, camuflada como camarera, consigue entrar sin problemas. Por otro lado, Michael, anticipando las intenciones de Anna, la sigue de cerca. Con la gala en pleno apogeo y Edward dando su discurso, Anna se posiciona para su ataque decisivo. Pero Michael, alerta a sus movimientos, interviene justo antes de que Anna pueda actuar, desatando un tumulto en el evento. Después de que la seguridad evacua a Edward a un refugio seguro, Anna, ahora herida, deja un rastro que Michael decide seguir. Mientras la situación se intensifica, Moody logra infiltrarse en el búnker donde Edward se oculta. Allí, Moody confronta a Edward y revela una impactante verdad. Él mismo es Edward, y había fingido su muerte para distanciarse de su oscuro pasado criminal. En un enfrentamiento final, Moody declara que ambos, como una sola persona dividida en su moralidad, deben enfrentar las consecuencias de sus actos. La tensión alcanza su punto culminante, en una explosión que sacude el búnker, brindando a Anna la oportunidad de liberarse. Mientras Anna y Michael escuchan la detonación, Anna se ve sumergida en recuerdos de su pasado con Moody. Luego surge un enfrentamiento decisivo entre ellos, y momentos después, Anna es la única que queda en pie. Fin de la película.